Y comenzamos el repaso a la actualidad acercándonos hasta el puente de hierro de nuestro municipio porque se han venido acometiendo diferentes actuaciones, no solo en el puente sino como saben también durante todo ese entorno del río Segura, con ese puente de hierro. Esas obras prácticamente ya están concluidas y se espera que se inauguren durante los próximos días. Prácticamente ya han finalizado las obras de mejora en el puente de hierro. Unas obras que entran dentro del saneamiento del río y acondicionamiento de su ribera así como del área recreativa que se ha creado fruto de esta actuación que ha llevado a cabo el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Segura. El viejo puente de hierro que ya estaba prácticamente fuera de servicio ha recobrado valor tras la actuación de mejora que se ha realizado en él. El color ha pasado de ser azul a color gris ahumado y ha pasado de ser únicamente peatonal por lo que se ha pavimentado con adoquín, se han instalado luces para iluminarlo por las noches y para la seguridad del peatón se ha elevado a la baranda y se ha recubierto con una malla para evitar que se trepe por ella. Además se han cubierto los huecos del suelo con rejillas. Estas obras de mejora también han sacado a la luz parte del muro del antiguo puente de piedra. En los trabajos se encontró la cimentación del puente de hierro de principios del siglo XX pero cabe la posibilidad de que aparezca bajo esta cimentación o a su alrededor restos del antiguo puente barroco destruido por una riada en la segunda mitad del siglo XIX. De ser así, el interés de este hallazgo puede llegar a ser un atractivo histórico más sumado a este entorno.